Qué sorpresita Miren esta aguilita nada más Esta aguila se apareció en el patio de mi casa Miren qué hermosura El águila es el águila Y lo de mi pendeja Miren qué chulería Qué chulada, miren Wow, jamás pensé que este animalito iba a estar en el patio de mi casa Y yo ansioso por verla de cerca Y aquí la tengo Miren El símbolo de United States El águila en el patio de mi casa En Cincinnati ¿Quién lo diría? Wow El ave más poderosa Daí go Uh, qué chulada, miren Beautiful Y no la presto Se sueñó que yo soy un seguidor ferviente de las águilas Y aquí está A ver si me sale un gatito Que lo voy a devorar Lo voy a devorar Mi águila Aquí está en persona Miren qué bacanería Qué chulería Qué chulada, miren Miren, contemplando el panorama Y parece que no tiene hambre Ah, sí, parece que está Observando algo ahí No No tiene hambre porque ya lo hubiera ido Está reposando Así que el águila En el patio de mi casa Thank you, Igor Bye